...resaltar el éxito y la buena acogida que tuvo la primera feria... ...el año pasado, no solamente con los participantes en la misma... ...sino también por parte de vecinos y vecinas... ...Folabrada no solo es una ciudad industrial... ...sino también que tiene un potencial agrícola reconocido... ...en el exterior de la propia ciudad... ...y que nos parece muy importante el desarrollarlo... ...con los trabajos que ya se iniciaron hace ya algún tiempo... ...por parte de la Concejalía de Sostenibilidad... ...que es de implantar lo que es el Parque Agrario de Folabrada... ...que es un reto importante para dar a conocer con mayor amplitud... ...lo que se produce en la ciudad de Folabrada. ...y no cabe la menor duda que también esperamos que... ...en segundo lugar, que esta segunda feria resulte todavía mucho más atractiva... ...más interesante todavía para los vecinos y vecinas... ...y por supuesto para el sector agrícola de nuestra ciudad... ...nos parece relevante todo lo que se ha programado... ...para esta segunda feria... ...yo creo que va a haber una gran participación... ...como ya la hubo el año pasado... ...y desde aquí pues hacer un llamamiento a los vecinos y las vecinas de Folabrada... ...pues para que se acerquen durante el próximo sábado y domingo... ...a esta segunda feria agroecológica de Folabrada. Durante el próximo fin de semana, como bien decía nuestro alcalde... ...pues se van a... ...aparte de tener la feria donde va a haber productos locales... ...y muchos más participantes de nuestra ciudad... ...como es también una panificadora local que es referente en toda la Comunidad de Madrid... ...como ecológica. A parte de lo que es la propia feria va a haber cursos... ...bueno, talleres para niños donde van a aprender a plantar... ...y también a aprender a reciclar con distintos materiales en la propia feria... ...y luego va a haber varias mesas donde se van a debatir distintas cuestiones... ...que afectan al propio parque agrario y a la sostenibilidad y el consumo responsable. Entre todas estas cosas vamos a tener unos cocineros que van a hacer... ...con los productos de Folabrada distintas tapas para la degustación... ...de los vecinos y vecinas, por lo cual yo creo que es una feria muy amplia... ...porque toca desde la infancia hacia los mayores... ...y toca todos los palos que puede tener la agroecología en nuestra ciudad... ...y además ya también avanzar que dentro de todo el proyecto del parque agrario... ...para finales de septiembre será una realidad ya los puestos que ya anunciamos el año pasado... ...de venta directa de productos de nuestra ciudad... ...intinerantes por la ciudad de Folabrada... ...por lo cual seguramente en la propia feria ya habrá alguna carpa exposición... ...de lo que van a ser los puestos intinerantes de venta de productos de nuestra ciudad... ...para que nuestros vecinos puedan comprar a pie de calle los productos de las huertas fuenlabreñas... ...creo que es importante que promocionemos los productos de Fuenlabrada... ...y que les invito a todos que pasen una gran velada entre el sábado y el domingo... ...visitando nuestra feria que como decía al principio y termino con esto... ...ya es referente en la Comunidad de Madrid. ...